Te presentamos el Centro de Respuestas a IEP. Esta es una plataforma donde puedes encontrar orientación sobre nuestros servicios. En el buscador del sitio, escribe tu pregunta o palabra clave. Por ejemplo, si buscas información sobre módulos, se desplegarán una serie de propuestas relacionadas. O también, puedes explorar la categoría Académico, Apoyo al Estudiante, Becas y Crédito y mucho más. En su interior, verás subcategorías que te ayudarán a encontrar la información mucho más rápido. Selecciona la respuesta que se ajusta a tu consulta. Al hacer clic, se abrirá una nueva página, con la respuesta detallada. Aquí puedes leer la información, ver enlaces o tutoriales que te ayuden a resolver tus dudas. Al final de cada página, hay una opción para conocer tu opinión o ver más preguntas relacionadas que podrían ayudarte. Centro de Respuestas, una nueva herramienta que impulsa la autogestión. Visítalo y úsalo.